Yyyy, ¿qué tú está haciendo? ¿Usted? ¿Usted tiene como 200 palos de agua? ¿200? Espérate. Buen día, préstamo 911. Sí, tengo una regencia de 200 dólares. Por favor, me van a cortar el agua. Gracias. ¡Qué rápido! ¿Y eso cómo es? Fácil, hermano. No tengo que llamar a la gente. Préstamo 911 y me resuelven de una menú. ¿Y te cuentas? ¿Quieres uno también? Claro, papá. Debo como 200 palos. Ahí lo prestamos 911. Ya llegó, ya llegó. Gracias. ¡Chuzo! Eso es rápido, hermanito.